¿Qué onda? ¿Qué onda mis gamers? Pues nuevamente traiéndoles por aquí un nuevo video. En esta ocasión les traigo lo que es el desafío este de buscar entre tres asientos gigantescos que se encuentra pues bueno en lo que es la semana 8 del pase de temporada por ahí de Fortnite y que pues bueno debemos por ahí de terminar para que nos den obviamente nuestra recompensa y seguir avanzando por ahí en nuestro pase. La ubicación por ahí de lo que es la estrellita del tesoro pues bueno se encuentra cerca de lo que es Industrias Inodoras ahí en la parte alta de la montaña antecitos de llegar pues bueno por ahí encontraremos lo que es la estrellita del tesoro que nos dará pues por terminado lo que es ese desafío y pues obviamente nos dará por ahí lo que es la recompensa por haber juntado lo que es esa estrellita o por haberla por ahí encontrado. Este es un video cortito solamente para mostrarles por ahí lo que es la ubicación de la estrellita no les marco por ahí lo que son las sillas que se encuentran ahí rodeando lo que es la montaña esa pero pues bueno lo importante que es la estrellita por ahí aparecerá. Así es de que pues bueno yo los dejo por aquí ya con lo que es la parte final del video nos vemos en el próximo cuídense mucho gracias y hasta pronto carijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!